Hace mucho tiempo que yo hago canciones, sin embargo hace muy poco tiempo que las toco en público. Y como les decía, es primera vez que vengo a Puerto Moni y como que es para mí todo un hallazgo y una novedad que me inviten a tocar a otros lugares. Bueno, producto justamente de esa explosión mediática que me ha permitido tocar más es que logré sacar un disco apoyado por mucha gente querida. Y ese disco lleva por título Fotografías. No hay ninguna canción en el disco que lleve ese título, sin embargo el disco lo llamamos así. Lo que hay ahí son fotos en el fondo de lo que somos como sociedad, como país, como cultura. Bueno, esta es sin duda una de las peores fotos que he tomado. Ven, en el cuarto piso el señor Valdán, golpea a su mujer. Y a los niños también, si es que usan entrar a defenderla. Sí, hace un mes busqué amparo de la ley, pero ellos no pudieron ni quisieron ver el dolor y el temor de esas personas. Y hoy día llegó toda la televisión a ver al señor que ni así pidió perdón por golpear y matar. A su señora. Ven, en el cuarto piso hay desolación Un niño llora en la ventana su dolor Soledad, desamor y desconsuelo Si preso de la rabia algo ha de golpear Y la hermana menor se cruza en su dolor Y ella ha de pagar las consecuencias Y hoy día llegó toda la televisión A ver al menos que ni así pidió perdón Por golpear y matar A ver al menos que ni así pidió perdón